El chica nos regaló una boteca. Ah, el chica nos regaló una boteca. Aquel matársela a Nana Nina, a su pon. Y usted me regaló una boteca. Y yo cambié bien. De manera que yo andaba por allí con la guitarra mía, mirando a ver si le podía. Con esa botella o lo condeno. Bueno, pues lo que pasó. Gracias. 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 Kiko Díaz. Kiko Díaz y les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos a escuchar esto que está a cargo de los caminantes. Buenas noches. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Gracias. 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 Vamos a enviar saludos allí para nuestros amigos de Silva de San Gonzalo de la Corrales Ayala. Ahí la nueva creación y también un saludo a nuestros amigos de la aldea a los del pochote ya dije del pochote a los del pescueso allá mi amigo el poli Juan Martínez creo así se llama a ver déjenme checar para no regarla ya que por aquí lo tenemos anotado y le enviamos el saludo el saludo es allí para nuestro amigo Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Sí. Al parecer por aquí tuvimos una pequeña interrupción pero pues ya estamos de vuelta. Sí. Ahí un saludo para Juan Ramírez verdad de Guadalupe de Ramales el poli. Ah de una vez saludos allí para todos los muchachos que trabajan en seguridad y vialidad aquí en Romita esperando le estén echando muchas ganas de veras súper saludos de parte de Radio Romita que ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo también allí a los muchachos los choferes de los camiones azules allí a Jorge Jorge por allí en Vallecillo que por allí le di un volantito el día de ayer y me dijo que no se había escuchado que no nos sintonizó y pues aquí estamos Jorge ojalá que ahora ahora si no estés escuchando. Ah quiero enviar un saludo también a nuestros amigos de la colonia Roma ahí a Manuel Hernández que creen que anda buscando novia el muchacho así de que muy pronto estaremos por ahí haciendo un programa verdad un programa titulado se me hace que dentro del género del Freddy verdad el club de los corazones donde habrá un enlace si usted busca novia novio por allí o algún compañero o amiga amigo o amiga bueno vamos a tratar de que haya un enlace entre Radio Romita y ustedes como público estén pendientes se está armando todo esto muy bien para que seamos una familia romitense una familia radiofónica romitense y que todos todos colaboremos en ello bueno pues vámonos con más música vámonos con más música saludos allí para todos los que se encuentran en el chat alfredi hernández en noches kid head a Paco a nuestro amigo de Mendiola el nuevo ciber allá en la colonia Roma y bueno también a los de la colonia ampliación Roma y solidaridad vámonos pues con más música ya son las 20 horas con 17 minutos vamos a escuchar esto y ojalá les guste enseguida regreso tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita siente respira vive e imagina nuestra gente nuestras tradiciones nuestra radio tu voz en la radio Radio Romita voz de señor Vicente Fernández hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño Cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo.